Qué tal amigos de Super Mario Collectors, bienvenidos a un nuevo video de unboxing a este canal Ustedes ya vieron el título de esta nueva entrega de Super Mario Collectors Y claro, hoy el día de hoy tenemos el unboxing del nuevo Xbox Series X Así que acompáñame a descubrir qué es lo que contiene esta cajita Bien amigos, ya estamos aquí de regreso y aquí tenemos nuestra caja de arte del Xbox Series X La nueva consola de Microsoft, el directo competidor del PlayStation 5 Bueno, ellos dicen que es el directo competidor Pero bueno, no vamos a hablar hoy de cuál es mejor, cuál tiene mejores ventas, mejores exclusivas y todo eso Hoy solo quiero presentarles el contenido de esta cajita del Xbox Series X La caja la verdad es que está bastante chida, está mucho más pequeña que la del PlayStation 5 Acá tenemos de este lado el video de unboxing que realicé del PlayStation 5 en su lanzamiento Y entonces ya hemos visto, bueno ustedes ya han visto varios videos y se han dado cuenta Que si el Xbox Series X es más pequeño de lo que es el PlayStation 5 Pues bien amigos, aquí está ya la caja, les repito, está muy padre el diseño Es más conceptual de lo que nos presentó Sony Aquí en la parte de frente tenemos la parte superior de la consola Tal cual como se ilumina solamente una pequeña fracción de la parte superior Al costado tenemos una fotografía de la consola Igual bastante artística Y del otro lado tenemos las características de dicha consola Que al igual que el PlayStation 5 nos promete un 4K con 120 Hz 8K HDR y velocidades increíbles en cuanto a la lectura y escritura de los datos en sus discos Además de que el Xbox ya presenta el VRR que es el refresco variable que ya lo trae por default la consola En el PlayStation es una característica que todavía no está disponible Y en la parte de atrás publicidad y más publicidad de Xbox Haciendo alusión de que es la consola más poderosa de esta nueva generación Sin más amigos vamos a pasar a abrirla Lo bueno es que en Papá Microsoft la neta si se esfuerza un poquito más en los empaques Y facilita las cosas Únicamente hay que retirar las pegatinas digamos que tienen aquí A los costados Al igual que las que tiene en la parte de abajo Lo hace muy muy fácil Aquí no hay que andar usando navajas, cutters, nada por el estilo Está todo fácil y sencillo Y con ello ya hemos quitado los seguros de la consola Ahora pasaremos a abrirla Hay que colocarla según yo Según yo de este lado Y la abrimos así Está muy padre el diseño del empaque La verdad si presentan la consola como debe de ser Como un gadget de última generación Ultra fashion y ultra costoso Cosa que es algo le hacía Había la queja ¿no? Con PlayStation de que su caja era demasiado austera Para el producto que estaban ofreciendo Pero bueno Lo importante realmente es la consola El empaque pues la neta si hace un detalle Pero bueno no es lo más importante La neta es que Microsoft bien por ellos Presentando de una manera increíble su nuevo juguetote Así que pasemos con la cajita que tenemos aquí atrás Bueno aquí simplemente levantamos esta tapa Y podemos extraer el contenido ya Que lo primero es el cable HDMI de ultra alta velocidad Que no es necesario para poder correr Bueno para poder hacer que nuestra consola Transmita en 8K HDR o a 4K con 120 cuadros por segundo No es necesario ese cable Su cable de corriente Muy bonito Papeles y más papeles de garantías Y cosas por el estilo Y de este lado ya tenemos aquí La parte Una de las primeras partes más importantes Que es el control Aquí está Aquí lo tenemos Aquí está el nuevo control De el Xbox Series X La neta es que se siente bastante chido Está bastante coquetón la neta Buen material Y se siente bien el agarre Parece que Pareciera que esta parte de acá abajo Es como goma Gracias a la textura que tiene Pero en realidad no Es plástico Es plástico sencillo Pero tiene muy buena textura Que hace que se le dé Un buen agarre al control Y se sienta de una manera diferente Aquí ya está nuestro control Nos vamos a un lado Y pues bueno Obviamente se trata de Microsoft Viene con un par de pilas Para poder echar a funcionar nuestro control Y con ello Unidas todo lo que trae En la parte de este lado de la caja Ahora Hay que sacar Lo más importante Que es nuestro Xbox Así que vamos a tomarlo De esta parte Y lo sacamos Hacia arriba Ahí está Aquí lo colocamos Está abriendo Un poco de publicidad Nada más Una guía rápida Digamos De configuración Del Xbox Y eso es todo lo que contiene La caja Así que la pasamos a cerrar La dejamos aquí a un ladito Vamos a quitar Ese Cinturón Digamos De cartón Detalle coquetón De parte de Microsoft Lo ponemos acá Y aquí ya está La consola Cerradita Así que Pues vamos a proceder A quitarle Los diurex Ahí está Mábecitos Aquí luego Te das cuenta Si está nuevo No Porque este Material En cuanto le quitas El diurex Se rompe De este lado Dejamos así De abajo Aquí está Ahora Se ve bastante Padre El diseño Es mucho Más pequeña De lo que es El Playstation 5 Está Bastante interesante Yo pensé Que esta parte De aquí Era Un Que se Que se Que la parte De la iluminación Porque según yo Se tiene iluminación Pero en realidad También es Este El diseño Tiene un Color verde Por dentro Está pintado Las Ventilas En las orillas Y se ve De ese mismo Color Se ve bastante Chido Eso Se ve coquetón Y aquí tenemos Nuestro Monolito Llamado Xbox Series X La verdad es que Está muy sencillo Se ve bastante Bien Me atrae Si me atrae Si me atrae Si se ve raro Creo que está Muy acorde A lo que Veniría siendo El diseño De los De hardware De las nuevas Computadoras De hecho Parece Prácticamente Un CPU Y se ve Bastante atractivo Me gusta Creo que si se vería Bastante chido Bastante coqueto Al lado de tu televisión Porque si parece Un producto De alta tecnología De última generación Cosa que podría decir Que del Playstation 5 que lo tenemos Por acá Ahorita lo vamos A comparar Este no No parece más Un electrodoméstico Que un hardware De alta tecnología La neta Así que creo yo Ya viéndolo aquí De inmediato Pues creo yo que Micro 6 se lleva El premio O bueno No el premio Porque tampoco Es un diseño Así super guau Pero creo que si Le saca un poco Más de ventaja Al diseño Que aplicó Sony En su Playstation 5 Está bastante chido También Algo pesado Pero si es más ligero Que el Playstation Definitivamente Y al igual que el Playstation Tiene la opción De colocarse De manera horizontal Aunque la neta Yo lo he visto Y se ve horrible Creo que vertical Se ve mejor Al ponerlo así Sobresale la base La cual no se puede Quitar Para disimularlo Y entonces Si la hace ver Ya no tan estético Ya no tan simétrico Está interesante Hasta ahí Creo que lo vamos a dejar No, no La verdad es que Ambas consolas No me atraen tanto En cuanto a su diseño Creo que El diseño De las generaciones Anterior Está un poco Más atractivo Tampoco es para azotarnos Insisto Lo importante Es lo que logran hacer Hablando del caso Concreto Del Series X Es la consola Más poderosa Hasta el momento Superando el Playstation 5 Aunque Pues bueno Al final veremos Después como es Que los desarrolladores Manejan Dichos hardware Para poderlo aprovechar No siempre Lo más potente Es lo mejor O lo que va a triunfar Ya lo hemos visto A lo largo De la historia De la consola De los videojuegos Pues bien Amigos Aquí ya tenemos El Series X Así que ¿Qué les parece Si hacemos Una pequeña comparación Junto con el Playstation 5 Y tal vez Con la generación Anterior Del Xbox Lamentablemente No tengo ahorita Las consolas anteriores Ya que las tengo En casa de mis papás Y no puedo ir Para allá En estos momentos Ya saben ustedes La sana distancia Y todo eso No hemos podido Ir hasta allá A la casa de ellos Para poderlas traer Y poderlas mostrar La neta es que Tampoco tenía contemplado Comprar este Xbox Fue algo que Surgió así La neta es que si Surgió así Fue una buena oferta Que me hicieron Por ello es que Lo había comprado Y no me había preparado Como con el Playstation 5 Con tanta anticipación Para poder preparar El video Pero bueno Les voy a presentar Como luce Al lado del Playstation 5 Y de la generación Anterior de Xbox Y aquí ahorita Regresamos Bien amigos Ya estamos aquí De regreso Con las otras consolas Para hacer La rápida comparación Como les comenté No tengo las consolas Anteriores de Microsoft Me hizo imposible Traerlas debido A que no las tengo Aquí en mi casa Si no están en casa De mis papás Pero tengo aquí La generación anterior Del Xbox Y también tenemos El tremendísimo Playstation 5 El rival eterno De Microsoft Para poder hacer La comparación De tamaños Como se ven Y todo eso Primero que nada Con la generación anterior En este caso Tenemos un Xbox One En su edición Elite Que salió Digamos Intermedio De la vida Del Xbox One Que también venía Con un control Edición Elite El cual la neta Si rifa bastante Ahorita vamos a compararlos Y primero que nada Viendo los tamaños Se ve como En apariencia Un poco más pequeño El Series X Este En general O quizá Para algunos El Xbox One Por la posición En la que se encuentra Pero también tenemos Que fijarnos Que hacia atrás La profundidad Que tenía la consola Era bastante considerable Solamente Que es un acomodo Diferente A final de cuentas Creo yo Es prácticamente Lo mismo Digo si es más corto En esto De profundidad Es más corto Pero es muchísimo Más alto No es prácticamente El doble de esto Que es la parte Que podríamos decir Que nos falta De aquí atrás Entonces en cuanto a tamaño En cuanto a volumen Creo yo Con la generación anterior Es prácticamente lo mismo Aunque si es más pesado Definitivamente Este nuevo Xbox Series X Es mucho más pesado Que este Como un 20% Aproximadamente Y en la parte De los controles El rediseño Que tuvo Este Microsoft La neta Es que No me termina De convencer mucho Me gusta un poquito Más el diseño Que tenían anteriormente Los controles Ojalá hubieran hecho Algo como esto Que este es el control Elite Como les había comentado Que este si tiene Diferentes materiales Tiene tres tipos De materiales En esa parte Tenemos plástico Este normal En la parte De enfrente Tenemos un plástico Como con un terminado Un poco más Este Con antiderrapante Puedo decirlo así No se nos va De las manos Tan fácilmente Tiene como recubrimiento Y en la parte De aquí atrás Esto si es goma Para tener Un mejor agarre Y aparte De que Los componentes Internos Como lo que tenemos Aquí de las De las palancas De los sticks Son removibles Para poderlos intercambiar Digo ya Es bastante más Elaborado Todo esto Pero son de metal Entonces le dan Una sensación Diferente Al igual que Tener el caucho O la goma En la parte De los mangos También hace que Se sienta muy diferente Y en la parte De los gatillos También tenemos Que se sienten De una mejor forma En el control elite Tienen como unos Topecitos de goma Mucho mejor logrados Que lo que tiene El nuevo Xbox Series X Y ya agarrándolos La neta Se siente más corrientón Un poco más sencillo El nuevo control De Series X Pero bueno Insisto Se trata de un control elite Versus un control normal Aunque hubiera sido genial Que aplicaran Como les digo Ciertas cosas De su control A esta nueva generación Como hubiera sido Por lo menos Por lo menos El agarre En lugar de ser Únicamente de plástico Y al haber incorporado Dos materiales Para que realmente Se sintiera un cambio Más importante En este nuevo controlador Ya que en cuanto a lo demás Es prácticamente lo mismo Únicamente se le agregó Un botón Para compartir Para hacer streaming Y ya Eso es totalmente lo que tiene Y además de que La cruz La cruceta Como le llaman algunos En esta nueva generación Ya es circular Por decirlo de una forma Una sola pieza Cosa que en la generación No tenía Eran como este Del control elite Que era única En la cruz Como la conocemos normalmente Aunque este ya tenía La opción De poderla quitar Y poder colocar Este Un stick Un stick Bueno perdón Una cruceta Similar a la que ya Tenemos ahora acá En el Xbox Series X Hubiera estado genial Que implementar En algún tipo De esas cosas ¿No? Pues bien Ya dejamos a lado El Xbox One Y ahora comparándolo Con el Playstation 5 Nos vemos Que de entrada Si se ve Un poco más pequeño De lo que Venía haciendo el Playstation 5 Aunque realmente Ya sacándolo Por volumen No es tan pequeño En comparación ¿No? Porque este Pues de frente Podemos ver Que si es más angosto El Playstation Pero en cuanto Hacia la profundidad Pues bueno El Playstation 5 Es mucho más Más grande ¿No? Entonces creo que Por un poquito Realmente ya en volumen Por un poquito Es más grande El Playstation Que el Series X Pero bueno Lo más importante Creo que es hablar Del diseño En cuanto a tamaño Pues bueno No creo que no hay Tanto inconveniente Pero si el diseño Definitivamente Me gusta más El diseño del Series X Que de lo que es El Playstation 5 Se me hace Como le dije hace rato Más acorde A un aparato De alta tecnología Parece un CPU Tal cual Un servidor Quizá No es así La gran cosa Súper llamativo O algo que se vea Que llame la atención En alguna sala Pero al final De conozco Es que Dios Más acorde Al tipo de aparato Que es Comparado con El Playstation 5 Que si Sigue Parece más Un electrodoméstico A la neta Que un aparato De alta tecnología Como les había dicho Pero bueno Creo que eso es todo Lo que hay que decir En la parte del diseño En la parte De acabado piano Muchos no les gusta Ya se ve algo viejo Algo anticuado Para algunos Y creo yo Ya viéndolo bien Tiene algo de razón Este terminado Mate completamente Del Series X Se ve bastante Bastante rifado Discretón Y creo yo Que si Si llama un poco Más la atención Que lo que tenemos Con el Playstation 5 Ahora pasando A la parte Del control En cuanto al diseño Como ya habíamos hablado Sony si aplicó Bastante Bastante De dinero En este apartado La neta Y es que el control Y ahora que ya estuve jugando Es una maravilla La verdad Es algo Increíble Poder jugar Con el DualSense No solamente Siente muy bien El control Que a la hora De estarlo jugando Un buen agarre La sensación Que te dan Los botones Que son transparentes Son como una especie De plástico Suave Por decirlo así No suave literal Pero si tienen Un acabado Que lo hacen sentir Muy bien Al tacto Y que no estás Tocando un plástico Duro únicamente Está super bien Logrado Que es algo Que ya tenía Xbox antes Y no había Aplicado Sony Anteriormente En cuanto a tamaño Me gusta ahora Antes me gustaban Más los controles De Xbox Los sentía más cómodos Más firmes Además con una mejor calidad Aunque ahora En esta ocasión Definitivamente Sony le da la vuelta A Xbox En este apartado Y no solo En la cuestión De ergonomía Diseño Sino también De funcionalidades Porque recordemos Que tiene La del giroscopio Tenemos El touch En esta parte Y además De la vibración Que es Acorda Lo que estamos jugando Además de los gatillos Adaptativos Y algo Es algo que no tiene Xbox para nada No nada De esas tecnologías La aplicaron Perdón Como lo de La vibración Que se va adaptando Los gatillos Y el touch No lo tienen Xbox Lamentablemente Entonces en esa Apartado Se quedaron muy Atrás Sony Se lleva las palmas En cuanto Diseño Ergonomía Y funcionalidades En la parte De Playstation 5 Se lleva las palmas Que es ahí Donde la verdad Importan más Las cosas Ya a la hora De estarlas probando Y estarlas jugando Que la consola Es fea Que no se ve bien Que no es estética Pues bueno Al final de cuentas Se queda en el estante Y realmente Lo que te transmite Ya todo Que te transporta Los videojuegos Es esto Además obviamente De la calidad De software Y en ese apartado Pues bueno Sabemos que hay Bastantes cosas Que discutir Pero no vamos Entrar en detalles De que consola es mejor Y quien tiene más exclusivas Todo ese tipo de cosas Ambos tienen Grandes videojuegos La neta Y yo soy más fan De Playstation Definitivamente Pero Xbox Solamente es quien tiene Por ejemplo Gears of Party Halo Dos videojuegos Con los que yo jugué Desde las primeras Este Las primeras entregas Y por lo tanto Soy bastante fan Y no voy a dejar de hacerlo Entonces por ello Es que me atrae mucho También Xbox Yo sé que es mucha inversión Para poder jugar Tres, cuatro títulos Únicamente Pero para mí lo vale Y yo ya tengo aquí Mi poder, lo decimos Gears of War 5 Que no lo había podido jugar En este nenote de acá Ya lo compré Para poderlo disfrutar Ahora con las nuevas bondades Y con las mejoras Que tiene para el Series X Ya le estaré contando Que tal rifa Esta nueva entrega Con las mejoras De esta nueva generación De consolas Amigos Pues bueno Muchísimas gracias Por acompañarme En este video Que supuestamente Yo iba a hacer algo rápido Pero bueno Siempre hay cosas que comentar Muchas gracias Por acompañarme Los invito a suscribirse Al canal Y activar las notificaciones Para que les lleguen Los avisos De todos y cada uno De los videos Les prometo Que ahora si ya En el siguiente Vamos a tener Unboxing Ahora si De alguna figura Coleccionable Que tengo ahí Varias que se están Empolvando Ya que siguen En sus cajas Que no puede abrir Porque lo he querido Hacer junto con ustedes Para un video Así que las he tenido Guardadas Y espero ya encontrar Un poquito más de tiempo Para poderlo hacer Muchas gracias Por acompañarme En este video Y espero se la pasen Super bien En estas fiestas Decembrinas Nos vemos Próximamente En Super Mario Collector ¡Suscríbete!